Muchas gracias por la presentación, doctor Héctor Pérez Rincón, querido amigo. Quiero saludar a varias personas que están aquí presentes, al doctor Ponce de León, jefe de enseñanza del Instituto de Ciencias Médicas Salvador Subirán. Quiero saludar a mi querido amigo, doctor Francisco Pellicer, al doctor Vázquez, a mis alumnos. Muy particularmente quiero saludar a Chucho Ramírez Bermúdez, con quien he recorrido un camino a lo largo de los años y que ha pasado de ser mi alumno a ser mi maestro. Así que estoy muy contento. Quiero saludar a todos ustedes, a todos los que están aquí presentes, personas que han venido de otras partes. Quiero saludar a los del Centro de Ciencias de la Complejidad, a la que recientemente me he incorporado, a la doctora Ana Leonor Rivera, también al doctor Alejandro Frank, a la licenciada Alejandra Álvarez de Irapuato, Guanajuato. y quiero inmediatamente pasar al tema. El tema de la creatividad como un misterio es para mí muy importante. Hay un gran número de personas que se han dedicado a desentrañar este misterio por razones que vamos a ver enseguida. Lo primero que hablaré es la definición de la creatividad que toma como punto clave que la creación sea algo original y que ese reconocimiento de originalidad lo dan los pares o lo de la historia o que puede ser algo que sea de gran belleza o algo que provee de una nueva interpretación del mundo o de la naturaleza. Y también que la sociedad reconoce como algo importante. Que si la creatividad se da en el científico o en el artista han dicho que los artistas inventan y los científicos descubren. Pero tanto los artistas como los científicos comparten estas cualidades. Ahora, la evolución biológica ha sido creadora en la creación de nuevas especies a lo largo de la historia y para esto se puede ver el libro de Bersón. Desafortunadamente no hay recetas para la creatividad. Aunque Newton dijo una, que es Nocte Diecke incubando y Picasso dijo otra las musas existen pero lo deben encontrar a uno trabajando. La actividad creativa es necesaria para la supervivencia de ahí su importancia del tema y de la enorme cantidad de libros que actualmente existen y que en esa selva de libros es fácil perderse. Y esa supervivencia es supervivencia para el individuo supervivencia para el grupo supervivencia para la sociedad supervivencia para las naciones. la creatividad ocurre más en sistemas abiertos en el sentido de Bertalanfi que en sistemas cerrados y es obvio que debemos fomentar la actividad creativa sobre todo en los jóvenes niños, estudiantes pero en todos los seres humanos. ahora, la creatividad existe en todas las actividades humanas yo voy a hablar de la creatividad de la ciencia y del arte que es una forma excelsa de la creatividad pero la creatividad existe en la amistad existe en el amor existe en el trabajo existe en la vida cotidiana ahora, según el gran fisiólogo colombiano Rodolfo Ginás en su libro llamado Yo y el vórtice tenemos un cerebro predictivo un cerebro que constantemente se está anticipando y está pensando que es lo que va a suceder y Albert Einstein dijo que tenemos un cerebro que realiza constantemente experimentos mentales y eso es muy interesante dentro de los recientes libros que se han hecho sobre la creatividad está principalmente estos libros el de Robert Sternberg que quizás sea el que más ha escrito el de Nancy Andreassen el de Kate Jameson y el de este hombre de apellido impronunciable seguramente ustedes lo conocen pero desde antes han escrito sobre la creatividad muchos autores incluyendo Platón quien dijo que se debería expulsar a los poetas de Atenas porque estaban locos Aristóteles Sócrates que es el autor de la teoría del del daimon que todos tenemos un daimon en la cabeza que nos dice muchas cosas el gran creador del ensayo Michel de Montaigne Pascal Kant Richet Lombroso Binet Max Nordau Freud Pierre Janet Pessoa Spearman y otros muchos ahora yo no yo no quiero hablar de la creatividad y llenarlos de los lugares comunes o dar una clase yo prefiero hablar algo controversial en cierto momento y yo lo que quiero es presentar mis ideas que he tenido sobre la creatividad pero lo que encontré después de leer durante muchos años sobre esto y en los últimos tiempos otras cosas es que muchos hablan de diferentes cosas y entonces de esta actividad dispersa este la dividí en esto en la personalidad creativa en el proceso creativo en los mecanismos de la creatividad y en cómo estimular la creatividad la mayoría de los autores vamos a verlos hablan de la personalidad creativa algunos de los procesos creativos y otros de la creatividad pero todo está revuelto bueno Stenberg y su grupo han postulado que los seres creativos tienen características psicológicas especiales y eso es interesante tiene una mayor motivación intrínseca que extrínseca extrínseca pues es lo que todos tenemos pues queremos ganar más tener reconocimiento etcétera son más abiertos a experiencias nuevas para Stenberg y para muchos este estado de open next to experience es quizá el más el la característica fundamental del individuo creativo el individuo que está abierto a diferentes experiencias algo que se ha encontrado es que el individuo creativo puede vivir en la incertidumbre cuesta mucho trabajo no saber y el investigador fíjense que interesante el investigador es un individuo que por excelencia vive en la incertidumbre no así el clínico que quiere siempre llegar a un diagnóstico y tener claridad en eso que el paciente tiene por eso a veces el clínico no es un investigador tan bueno como otros que no son tan clínicos y algo que se ha visto mucho es que el individuo creativo sobrevive al fracaso y aprende de este fenómeno que se ha llamado resiliencia en los últimos años tienen un pensamiento divergente y esto fue desde hace años se vio que muchas personas relacionan conceptos o ideas o formas o colores o notas que otros no asocian entonces ese pensamiento es interesante y sin embargo el pensamiento sintético también es muy creativo no nada más la asociación yo creo por ejemplo en un cuento la síntesis es muy importante bueno para ser creativo se requiere una gran energía física y mental eso es un hecho no es fácil dedicarse a eso es ser como un atleta del pensamiento porque pueden mantener horas muy largas en su trabajo y son capaces de sacrificar muchas cosas por lograr esto es lo que se ha llamado el pacto fáustico el pacto fáustico es el pacto con uno mismo pues no no es el pacto con el diablo el pacto fáustico es que uno pues está dispuesto a sacrificar muchas cosas por lograr lo que uno quiere y por este motivo tienden a ser excéntricos y no se interesan por el fútbol o los coches o la ropa este este pausto fáustico en inglés se llama faustic bargain y el bargain también es como una oferta algo barato entonces es como hacer un pacto donde uno siempre sale perdiendo y eso eso es interesante bueno el individuo creativo tiene talento para el dominio en que trabaja eso es importante que puede ser la música que puede ser la pintura que puede ser las matemáticas que puede ser el lenguaje y otras cosas estos que están aquí Platón César el Lombroso Nancy Andreassen Kate Jameson han postulado que muchos seres creativos tienen mayor incidencia de trastornos psiquiátricos como enfermedad bipolar esquizofrenia el trastorno esquizoide otros trastornos de la personalidad o tienen antecedentes familiares de estas enfermedades también tienen más tendencia a las adicciones que otros esto es muy interesante muchos grandes artistas han sido adictos al alcohol por ejemplo bueno y hasta ahí voy a hablar sobre la personalidad creativa hay otras cosas que se pueden decir de la personalidad creativa este yo cuando era joven decía que todos los revolucionarios y todos los que habían cambiado al mundo usaban corbata este y yo no pensaba que el individuo excéntrico era era creativo pero yo creo que esa excentricidad externa que se ve en la ropa de mucha gente creativa este revela una excentricidad interna bueno el proceso creativo vamos a hablar y ya queda diferenciada la personalidad creativa hasta donde se ha sabido a lo largo de muchos años de historia y prácticamente todos coinciden en esta personalidad creativa ahora el proceso creativo como se hace la la creatividad bueno una es que el individuo ha trabajado en su área muchos años esto lo descubrió Howard Garner en su libro la otra es que hay un elemento inconsciente muy grande tanto en los artistas como en los científicos la otra es que los individuos creativos son inteligentes y de gran memoria y esto es importante pero no es crucial lo vamos a ver eso es interesante yo creo un amigo mío decía bueno uno puede ser inteligente o uno puede nacer con gran memoria y lo que uno haga con la inteligencia o con la memoria eso ya es otra cosa entonces pero que es el proceso creativo y es aquel proceso cognitivo o emocional o cognitivo y emocional que ocurre durante la invención o el descubrimiento de algo original y que transcurre durante un estado de hiper concentración o de trance o de flow este hombre que ha propuesto la teoría del flow en cierta medida resume la teoría de la inspiración de la epifanía de la revelación de la musa del daimon socrático de eso que siempre hemos pensado que uno tiene que tener inspiración para lograr algo para llegar a este estado de flow este estado casi de auto hipnosis a mi me parece que es una forma de auto hipnosis este existen tres hipótesis una que se requiere un estado de intenso y prolongado trabajo antes del descubrimiento o de la invención que está epitomizado en la frase de Newton pensando en eso día y noche nocte dieque incubando es fama que se le preguntó a Newton que como había descubierto que la misma fuerza que hacía que una manzana cayera al suelo era la misma fuerza que hacía que los planetas girasen alrededor del sol y entonces contestó en latín nocte dieque incubando y eso es muy interesante porque quizá es el más grande científico que ha existido entonces habrá que pensar en eso que uno está haciendo día y noche obviamente esta hipótesis es más favorecida por los científicos la segunda hipótesis es la de la revelación la epifanía término que usó James Joyce o la inspiración o el término de las de las musas o el numen que usaron los griegos o el mismo daimon y en qué consiste esto de la revelación consiste en la entrada brusca a un mundo nuevo que puede ser dado por la memoria involuntaria y sugiere más la actividad onírica o la solución de un conflicto emocional o cognitivo que se ha gestado por un tiempo largo esta hipótesis es más favorecida por los artistas y los religiosos pero ocurre también en la ciencia es una entrada brusca esto es interesante y vamos a ver el último la última hipótesis la serendipia el hallazgo casual de este fenómeno de esto hay muchos ejemplos en la ciencia y en el arte el descubrimiento de la penicilina por flemines paradigmático de la serendipia se ha hablado mucho de la serendipia y uno se pregunta si realmente es serendipia bueno el doctor Néstor Brownstein ha propuesto que en todo proceso creativo hay un elemento de goce intenso que permite al creador concentrarse en la invención o el descubrimiento yo no dudo que el arte da placer y el artista y el científico dedican su tiempo a una actividad que les da placer si no no se la dedicarían yo no se la dedicaría ahora hasta ahí yo diría que es lo que se ha hablado del proceso creativo o sea o sea toda la teoría de Edison de la sudoración etcétera y la teoría de Newton que uno tiene que trabajar mucho y cuando yo era niño y adolescente decían bueno este tiene buena memoria pero no es inteligente y yo decía porque no va a ser inteligente si tiene una memoria puede asociar más cosas para mí la memoria es muy importante la creatividad y hay muchos tipos de memoria ya hablaré muy brevemente sobre eso el talento innato no nadie quiere hablar sobre este tema del talento innato porque no es algo que se puede enseñar pues el hombre ya la mujer ya nació bella el hombre ya nació fuerte el hombre ya nació con una gran inteligencia el hombre ya nació con habilidad para pintar pero no hay duda de que la parte genética innata es muy importante pues basta mencionar a Mozart a Leonardo Da Vinci al matemático Ramán Newham a Newton a Leibniz a Shakespeare a Borges a Picasso los deportistas el deporte es algo muy interesante en la creatividad las bailarinas los cantantes y otros muchos ahora que es lo que sabemos de esta parte de la habilidad innata bueno que hay gente que tiene habilidad matemática que hay gente que tiene habilidad visoespacial que hay gente que nace fuerte físicamente y otros nacemos en clenques la inteligencia la memoria autobiográfica o sea la capacidad de que uno pueda recordar su propia existencia con sus olores con sus colores con los sabores eso eso es muy interesante para un narrador por ejemplo que pueda él narrar un ejemplo que a mí me parece maravilloso de su memoria autobiográfica es de García Márquez la memoria semántica que es la capacidad del individuo no no de de recordar sensaciones sino de recordar ideas y conceptos que la puede que las puede asociar de eso voy a hablar un poco y bueno el primero que escribió sobre el talento innato fue Francis Galton primo de Darwin y el primero que utilizó una forma de estadística así fuera un tanto elemental y escribió su libro Hereditary Genius del libro de Galton no sé si ustedes sepan que Galton en sí fue un genio inventó por ejemplo las huellas digitales vio que las huellas digitales eran únicas en cada individuo este fue médico pero abandonó la medicina porque le aburría y entonces hizo este libro Hereditary Genius donde dice que en Inglaterra las los individuos creativos siempre pertenecen a determinadas familias que en Inglaterra no es que no es que todo el mundo sea creativo sino que hay un grupo de familias creativas esto no le gusta mucho a la gente y lo ven de maneras distintas y bueno Galton también fue autor de la eugenesia cosa que también no abona mucho en su simpatía digamos bueno pero existe el fenómeno de los niños dotados llamados gifted children wunderkind en alemán y el niño prodigio de esos hay muchos niños prodigios en el mundo ha habido pues para pero en ciertas áreas nada más está el niño prodigio para la música el niño prodigio para el dibujo el niño prodigio para el lenguaje estos niños prodigios aprenden a leer sin que les enseñen viendo los letreros de las calles dos o tres años ya pueden hablar y a veces leer y escribir también el individuo que tiene talento para las matemáticas también desde muy chico se ve ese talento el caso de Ramanujan que vamos a ver un poquito brevemente que fue este matemático de la India que escribió desde Madras al matemático inglés G.W. Hardy una serie de teoremas y que Hardy lo reconoció como un genio y que inmediatamente lo trajo a Cambridge entonces digamos poder explicar que existen estos individuos esa es verdaderamente un reto y no hay manera de decir más que eso lo traen como dice ahora hay otras cosas como la época en que toca vivirle a uno como el renacimiento o la época de Pericles o el siglo de oro español yo diría es algo interesante la atmósfera cultural y familiar y científica por ejemplo los institutos de salud de esta institución ahora el apoyo familiar y social nadie nadie quiere tener hijos científicos ni hijos artistas de tal manera que cuando una familia apoya al científico o al artista ese apoyo familiar es crucial este es el caso de Borges que yo creo que es extraordinario vamos a revisar un poco esto esta es la escuela de Atenas que que Rafael de Sancio pintó un fresco de en el Vaticano aquí hay varios aquí son todos los todos los científicos que habían existido hasta antes de del renacimiento y por otro lado pues es un reconocimiento a los individuos que que habían aportado algo a la ciencia y por otro lado es maravilloso fresco y no no podría hablar sobre esto ahora pero quizá algún día se pueda hablar de todos estos personajes basta decir que en el centro están Platón y Aristóteles entonces Platón y Aristóteles Platón señala hacia arriba y habla de las esencias de las cosas y este que está aquí es Aristóteles que dice lo que tenemos que ver es lo que está aquí en la tierra y entonces digamos que entre el idealismo y el materialismo ya existía pues en esa época los individuos altamente rebeldes como Diógenes del cínico que vivía en un barril como ustedes saben Diógenes vivía desnudo en un barril y este y el decía que era como un perro y por eso se llamó cínico porque la palabra cínico viene de sinos perro vivir con la simplicidad del perro él tiene dos anécdotas extraordinarias una es que se se le acerca Alejandro el magno en toda la el esplendor y la gloria y le dice Diógenes porque vives tan pobre metido en este barril yo soy Alejandro el magno y puedo darte lo que tú quieras y entonces Diógenes voltea a ver a Alejandro el magno y le dice Alejandro quítate de enfrente que me estás tapando el sol la otra es que invitaron a a una casa a Diógenes y le dijeron a Diógenes por favor no escupas en el suelo porque esta es una casa muy limpia acto seguido Diógenes lo escupe en la cara y dice es el único lugar sucio que pude encontrar este es Heráclito el oscuro también llamado el filósofo Llorón a diferencia de Demócrito que fue el filósofo Burlón aquí traigo esta imagen de Heráclito porque esta imagen ha pasado pasó al cuadro de Durero melancolía etcétera es un es una era un depresivo y para este cuadro en particular posó Michelangelo Buonarroti famoso depresivo entonces ya podríamos hablar de otros pero quisiera hablar de estos cuatro personajes que he mencionado esta es el DNA cultural esto esto yo lo encontré en Viena en un lugar donde uno un lugar extraordinario que se llama Buch Bin Bin Derai que quiere decir que uno lleva libros ahí y a uno se lo empastan o libros viejos y eso estos libros que están acá son nada más de los escritores vieneses entre ellos Freud Arthur Schmitzler Ludwig Boltzmann en fin es interesante claro fue un imperio y ahora ya es simplemente una ciudad interesante pero nada más pero es interesante que la actividad cultural tiene muchísimo que ver con la cultura y porque hay maestros y seguramente un ambiente interesante bueno pues hasta ahí es donde yo podría hablar de de esto entonces nada más quiero hablar sobre lo que dijo el matemático J.W. Hardy en su comentario sobre Ramanujan en el libro Apology of a Mathematician que ustedes pueden leer con facilidad y él dijo que la mayoría de la gente no tiene ningún talento esto a mí me llamó la atención y yo dije bueno ¿de qué habla Hardy? ¿por qué piensa que no tiene ningún talento? o es que compara Ramanujan ustedes conocen la anécdota de Ramanujan de que lo fue a visitar Hardy al hospital porque Ramanujan murió a los 32 años de tuberculosis en Londres y le dije viene en un taxi que tiene un número anodino y le dice Ramanujan no ese número no es anodino ese número es el resultado de elevar a la tercera potencia estos números o sea simplemente él se le daba eso bueno y este hombre que ha sido poco conocido a pesar de que ha ganado el premio Nobel que se llama Edel Gerald Edelman y que ha propuesto la teoría de la selección neuronal el niño puede nacer con un talento pero requiere estar expuesto a ese a ese talento para que su habilidad pueda surgir y esto lo hizo en un libro que se llama Bright Air Brilliant Fire ese es un libro que que yo recomiendo mucho y creo que esta es una teoría interesante y me pregunto por ejemplo si Mozart no hubiera nacido de Leopold Mozart maestro de violín pues no creo que se hubiera hecho este gran músico bueno y que podemos estimular a la creatividad en los niños en los adolescentes en los residentes y como podemos este acceder bueno algo interesante en esta en esto que que es la educación primaria que es donde debe empezar es y ya esto lo han dicho muchos educadores que hay que poner énfasis en el lenguaje y en las matemáticas que le enseñen a uno geografía e historia está muy bien pero uno tiene que aprender realmente a escribir bien y a leer bien y tener muy buena ortografía y ojalá redactar leer lo que fuera el lenguaje es lo básico es lo que nos hace humanos y si logramos eso ya sería mucho también las matemáticas son esenciales a mí me parece no hablo matemáticas superiores hablo de las matemáticas básicas si supiéramos todos esas matemáticas básicas viviríamos en una diferente diferente país lo que lo que se ha hecho en muchos países y que está empezando aquí ahora particularmente con este doctor frank ¿verdad? ¿cómo se llama ese programa para ¿cómo? adopta un talento sí y yo creo que podríamos ver eso sí hay que identificar a los niños con talentos especiales hemos tenido la idea siempre errónea de que hay niños inteligentes y hay niños tontos y está el tonto de capirote ¿no? que era existía ese tonto de capirote era una ahora lo podríamos decir que era una humillación académica como dice el doctor Ponce de León este en todo el siglo 18 y 19 y parte del 20 cuando un niño no sabía le ponían un cucurucho en la cabeza y lo sentaban en la esquina del aula para que todo mundo lo viera y ese es el tonto de capirote yo creo que ese tonto de capirote a lo mejor tenía un talento especial a lo mejor para lo que querían que fuera no era pero tenía otros talentos entonces el reconocer que alguien tiene un talento especial es muy difícil yo creo que los padres son los que pueden reconocerlo y entonces ya estimular a los jóvenes a que produzcan cosas originales y cuestionen las ideas convencionales eso tampoco nadie lo quiere hacer los padres no quieren pero si los padres simplemente razonan y dicen bueno esto es así esto es asado por tal y tal y no creo en esto y no creo en lo otro bueno aquí está esta relación de Chekhov y Tolstoy dos vean como Chekhov es un depresivo crónico vean como Tolstoy es un maníaco toda su vida lo fue sin embargo los dos eran grandes creadores aquí está Borges palpando el relieve Edgar Allan Poe en Baltimore aquí está como él estaba ciego usaba el tacto esto es muy interesante usar otras cosas bueno ahora quiero hablar yo sobre la enfermedad mental y la enfermedad física como algo que promueve la creatividad ya hablamos sobre todo Nancy Andreassen y otros muchos que la esquizofrenia sobre todo el trastorno bipolar produce mucha creatividad pero este ya lo había dicho Cheser Lombroso un poco brutalmente dijo el genio y el criminal son parientes y Freud quien estudia la gradiva de Hansen los hermanos Karamazov el arenero de E.T.A. Hoffman un sueño de Leonardo de Vinci y otros muchos la enfermedad física yo yo creo que es muy importante es muy curioso que muchos eh muchos creativos hayan tenido enfermedades físicas particularmente la tuberculosis en el siglo XIX este uno podía escoger si uno quería tener tuberculosis o sífilis verdad a ver cuál era la que mejor le convenía a uno y de todas maneras iba a morir uno joven pero la enfermedad física pues con esta inminencia de la muerte y de la discapacidad puede producir una gran actividad creativa como por ejemplo la que tuvo Chekhov John Kitz médicos los dos Mozart pero otros muchos muertos jóvenes verdad y luego la parte inconsciente de la creatividad que ha sido analizado por otros muchos y aquí quiero proponer esto Freud dijo que se necesitaba un trabajo de duelo que el duelo necesita un trabajo y que el sueño también necesitaba un trabajo y yo propongo también que existía un trabajo creativo inconsciente y quizá algunos casos que sea interesante podemos analizar muy brevemente y Garner ha dicho que bueno existe un proceso consciente un oficio una técnica que se requiere en largos años tocar el piano tocar el violín escribir este y un proceso inconsciente en que se revelan posibilidades hipótesis pensamientos teorías etcétera y la recientemente salió el libro de una doctora neuróloga del Massachusetts General la doctora Doherty ella sufrió un trastorno ella siendo neuróloga sufrió un trastorno de grafomanía empezó a escribir y escribir escribir y este hasta tal punto que dejó completamente abandonados a sus dos hijos mellizos al marido a la neurología a todo y se dedicaba a escribir y este y bueno la tuvieron que internar y el diagnóstico fue enfermedad maníaco depresiva y que la grafomanía este deseo de estar escribiendo le venía como parte de la manía y ella dice que ella estaba muy contenta con su manía y escribiendo y que hizo un libro de neurología y varias otras cosas y ella muy sencillamente dice que hay dos cosas que se necesitan para ser escritor una la habilidad la técnica el oficio y otra el deseo de escribir eso le llama a ella skill y drive la skill la habilidad y drive el deseo la energía y ella dice que muchos tienen la habilidad para escribir pero no tienen la energía el deseo para escribir otros tienen el deseo para escribir pero no tienen la habilidad eso ustedes lo pueden leer en un libro que se llama The Midnight Disease la enfermedad de medianoche este Otto Levy es lo traigo a cuento por algo que él logró que fue el descubrimiento de la acetilcolina él este se sabía que cuando se estimulaba el vago el corazón se hacía lento y entonces se pensó que el vago producía una sustancia que hacía que el corazón se hacía lenta y a esa sustancia se llamó Bagus Stoff era un era una idea era un una un experimento mental y entonces él que era profesor en Alemania aquí está con el antiguo quimógrafo este soñó que que esa Bagus Stoff este se podía demostrar y y entonces producía la bradicardia y le llamaron parasimpatina y y sustancia vagal bueno y esto es lo que este Otto Levi soñó este es como el sueño y la parte inconsciente también tiene que ver dice en la noche del domingo de Pascua del 21 desperté encendí la luz e hice algunas anotaciones en un pedazo de papel delgado volví a dormir a las 6 a M me di cuenta que en la noche había escrito algo importante pero fui incapaz de descifrar el garabato ese domingo fue el día más desesperante de toda mi vida científica la siguiente noche volví a despertar a las 3 y entonces recordé no me arriesgué así que me levanté fui a mi laboratorio e hice el experimento de la rana y a las 5 a M la transmisión química del impulso nervioso estaba probada él puso un corazón en una probeta que se comunicaba con otra probeta y estimulaba un corazón y la sustancia pasaba de una probeta a la otra y eso fue el descubrimiento de la acetilcolina la sustancia quizá más que más existe en todo el cuerpo este hombre que culé que había estado pensando como era el benceno hasta que de repente y esto es una cosa brusca esto fue una cosa interesante él al subir a un autobús se dio cuenta que el benceno tenía una estructura circular y no una estructura lineal entonces aquí está la historia di la vuelta a mi silla hacia el fuego después de haber trabajado sobre el problema durante algún tiempo y me dormí y durante ese sueño otra vez los átomos daban vueltas frente a mis ojos esta vez los grupos pequeños se quedaron muy modestamente al fondo mi ojo mental es un concepto muy bonito cansado por esas visiones no pudo distinguir estructuras grandes largas líneas etcétera dice algunas veces muy conjuntadas todas ellas pareadas y girando enroscadas como si fueran serpientes así como la facultad de medicina tiene la serpiente que se muerde la cola pero mira que fue eso una de las serpientes había mordido su propia cola y de tal forma daba vueltas constantemente ante mis ojos como si fuera por el acto de un flash de luz desperté aprendamos a soñar señores esa es la descripción esta es la historia de Giuseppe Tartini que sueña que el diablo y que el diablo es su esclavo y entonces Giuseppe como era violinista le dice que toque para él una sonata y luego despierta y la toca quizá no valga la pena pero soñó que había hecho un pacto con el diablo todos ustedes aquí o la mayoría han hecho pacto con el diablo pero no lo saben yo un día le dije a uno que había hecho pacto con el diablo y se enojó mucho porque pensó y era para mí un elogio pero bueno entonces él sueña que está que sueña con el diablo y que estaba a sus órdenes y que todos sus deseos se los cumplía el diablo y le le di mi violina y desafía que tocara para mí alguna pieza mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar con gran bravura e inteligencia una sonata tan singular y romántica como nunca había soñado tal fue mi maravilla éxtasis y deleite que quedé pasmado y una violenta emoción me despertó inmediatamente tomé mi violín deseando recordar al menos una parte pero fue en vano la sonata que compuse entonces es de lejos lo mejor que he escrito pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre así que como hay un ojo mental hay un oído mental también bueno el poema de Coleridge que Nancy André hace André hacen lo toma como el ejemplo de la creatividad él lo sueña su poema bajo la influencia del opio se acuesta a dormir y sueña el poema que dicen que es el mejor poema Kublai Khan se llama verdad el poema de Coleridge y John Kitts también sueña bajo la influencia del opio la oda a un ruiseñor bueno no les este no les recomiendo el opio para que sean creativos pero este si tiene que ver este que el individuo ha estado pensando antes antes de que se le revele eso es lo que yo digo que no no puede ser que se le revele todo de repente tiene que haber estado pensando igual Newton este la obra de Robert Louis Stevenson que el doctor Jekyll y Mr. Hyde que es una obra tan estudiada por la psicología y la psiquiatría y este hombre también era enfermo y de tuberculosis igual que los que Franz Kafka y Kitz y Anton Chejo bueno y esto es lo que yo tenía que decirles el día de hoy por lo que he pensado durante varios años y quiero agradecerles el honor de la invitación y quizá este aunque sea conferencia magistral pueda haber uno o dos comentarios aplausos